Buenos días, yo soy José Antonio Colina y en esta oportunidad quiero exponer mi punto de vista con respecto a lo que ha planteado Juan Guaidó en unas recientes declaraciones donde ha dicho que deberían levantar o quizás minimizar o suavizar un poco las sanciones para que Nicolás Maduro nuevamente vuelva a la mesa de diálogo y negociación en México. Desde nuestro punto de vista esto es un absoluto error porque Nicolás Maduro no ha dado ningún indicio de querer cambiar el rumbo y el destino y las acciones que han llevado a Venezuela a ser un estado fallido. Nicolás Maduro sigue con la violación sistemática de los derechos humanos, Nicolás Maduro todavía tiene presos y perseguidos políticos, Nicolás Maduro todavía ha causado con la desestabilización que vive Venezuela una estampida de venezolanos que ya ronda los 6 millones de venezolanos fuera del país. Entonces si no ha dado ningún indicio ni ha tomado ninguna acción que demuestre que realmente quiere enderezar las cosas, además que es un tipo que es completamente ilegítimo y que está asupando el poder, creo que no estoy convencido que es una estrategia inadecuada ablandar las sanciones o levantarlas para que él regrese a una mesa de negociación donde él tiene todas las de ganar. Lamentablemente Juan Guaidó como que no aprende que ha venido de error en error, que todas las estrategias que ha planteado han sido completamente erróneas, que todo lo que ha planteado lo que ha permitido es atornillar a Nicolás Maduro en el poder y darle mayor consistencia. Y que lo único que realmente ha sido efectivo y lo único que lo ha podido frenar y lo único que ha pedido impedir que siga con esa cleptocracia con la cual se roban todos los recursos los venezolanos para crear una nueva clase económica que son los boliburgueses, han sido las sanciones. De hecho, por las sanciones es que Al Saab está siguiendo un juicio en los Estados Unidos, por las sanciones que los empresarios corruptos no pueden salir de Venezuela, por las sanciones que se ha congelado una gran cantidad de dinero en territorio norteamericano de empresarios que están vinculados o tienen que ver con la revolución en Venezuela. Entonces, decir que van a levantar las sanciones o minimizarlas o suavizarlas para que Nicolás Maduro vaya a una mesa de negociación no tiene ningún sentido y eso básicamente lo que sería es levantar la única acción contundente que hasta ahora ha impedido que la tiranía de Maduro siga avanzando. Habrán quienes dicen que los efectos de esto lo está sufriendo el pueblo venezolano. No, los efectos que está sufriendo el pueblo venezolano han sido la corrupción, la cleptocracia y el ladronismo de la tiranía de Maduro. Y esto que está haciendo Juan Guaidó forma parte de una estrategia donde están también los gobernadores de la supuesta oposición, donde están haciendo todo lo necesario para que las sanciones sean suavizadas o levantadas, pero nadie está haciendo un esfuerzo y nadie está presionando para que realmente Nicolás Maduro se vaya del poder. La única forma de que existan elecciones libres en Venezuela y la única forma de que las sanciones sean levantadas es que Nicolás Maduro se vaya del poder.